Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vengo a presentaros un bolsito que adquirí antes del invierno y que todavía no he tenido ocasión de estrenar. Si os apetece conocerlo, quedaos conmigo. Bueno, pues este es el bolsito en cuestión. Debe pertenecer a algún tipo de ejército de la Europa del Este, pero no he conseguido averiguar a qué ejército en particular puede pertenecer. Está construido con una lona muy resistente y tiene unas medidas de 28 por 28 y 10 centímetros de profundidad. El bolso en su parte posterior, pues tiene una especie de asita para llevarlo a la mano. De igual forma que aquí tiene unas anillas metálicas tipo D para con algún tipo de correa poder adaptarle y llevarla colgada al hombro. Luego aparte, tiene esta especie, por llamarlo de alguna forma, sistema MOLI para pasarlo por el cinturón o acoplarlo a algún tipo de mochila y demás. Lo que es el interior, bueno, aquí en lo que es la parte frontal del bolsito lleva dos pequeños bolsillos. Para meterse me ocurre, por ejemplo, una navajita, incluso con clip para poder extraerla fácilmente. Y luego, lo que es ya el interior del bolso, en el interior tiene dos pequeños bolsillos aquí en esta parte posterior. No son especialmente grandes, pero para meter objetos menudos va suficiente. Otros dos en cada uno de los laterales. Y luego lo que es el interior de la bolsa está separada, aunque por la parte del fondo, en la parte inferior, está totalmente comunicado el bolso. Pero bueno, aquí le ponen este tipo de separación, pues para lo que cada uno considere oportuno. ¿De acuerdo? Luego tiene esta cinta que me imagino que será a modo de compresión de la carga interior si fuera necesario. Y a ver si ahora soy capaz de haceros unas tomas más detalladas de lo que es la bolsa para que lo podáis vosotros mismos comprobar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, si alguno de vosotros sabéis a qué ejército puede pertenecer este bolsito, pues ya sabéis, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por vuestra compañía y apoyo. y nos vemos en un próximo video. Tengo unas ganas de pasar de fase que no os podéis ni imaginar. Chao.